Me preguntaron que si aún te extraño, sin ti tú verles contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, que honestamente pedirte perdón No saben que para el sueño es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción Era mi preferida y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor Para siempre perdí Estoy pacientemente destina de la escuela donde estudias Y cada segundo que pasa, me parece un siglo y no me pasa Y el rojo se no termine ya Después se me ilumina la cara, cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mil tareas que no puedes Como metiste juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres La historia de nuestro amor Si supieras como dile cuando pasas por ahí En el brazo de otro No sabes que me lastimas aunque trato de fingir Por dentro lloro Mis amigos al mirarme con mi pena y mi dolor Me dan consejos Que te saque de mi mente y que olvide de una vez Todos tus besos Ven, creo que no Seguro que no saben que te quiero amor Que al escuchar tu nombre me armó de valor Para mí no búsquete y decíretelo Que en las novelas al final llorando sin amor Ni en las batallas he querido como te como yo De hacer sentar y desechar de olvidar tu amor Pero tus besos no se lavan con la hija amor Por eso Porque con tus recuerdos yo no sé vivir Por eso vida mía tienes que venir Porque si no dejeses yo voy a morir Porque si no dejeses yo voy a morir No sea como te han eliminado tu amor No sea como te van en la mañana Porque si no dejes me quedan en las batallas